Estamos aquí con el hombre que pone la bola a toser, Miguel Andújar. Miguel, para la gente que no te conoce aquí en Nueva York, habla de ti, dile de tu vida. ¿Cómo tú eres? ¿De dónde tú vienes? Nada, mi nombre es Miguel Andújar, yo soy de San Cristóbal. Tengo siete años aquí ya con la organización de los Yankees. Firme a los 16 años y cuatro meses allá en Dominicana. Y nada, estamos aquí hasta ahora. Miguel, ¿cuándo fue que tú te diste cuenta que tú tenías la capacidad de un bate que te digo a ti y que todo el mundo envidia? ¿A qué edad te diste cuenta que tú ibas a llegar a ser pelotero? Yo venía, cuando venía creciendo, yo jugaba pelotas porque, o sea, me gustaba. Obviamente ahora mismo me gusta también. Nunca pensé estar aquí ahora mismo. Simplemente jugaba pelotas porque me gustaba. Y nada, siempre desde niño, siempre bateado. Y gracias a Dios, siempre vivo enfocado, siempre en mi bateo y todo lo que significa en cosas de mi pelota. Y nada, gracias a Dios está dando muy buenos resultados el trabajo que vengo haciendo. ¿Y cuándo te filmaron? Me imagino que eso cambió la vida entera de tu familia a todos los niveles. Y después que los Yankees te filmen, a mí eso tiene que ser un orgullo para tu mamá, para tu familia. ¿Cómo se sintió esos días? Eso fue un orgullo para mi familia, mi mamá. Ya que vengo jugando pelotas desde niño y todos estaban muy contentos. Fue un cambio de vida muy bueno. Y nada, disfrutándolo al máximo. Y es un orgullo para mi familia yo jugar con los Yankees también. Mira, el año pasado cuando tú viste este estadio, mano, y tú me pusiste la rayita y era ya prácticamente grande liga de los Yankees. Explícale, ¿qué pasa con tu mente cuando tú estás por primera vez? Cuando tú vienes aquí y tú dices, wow, esto es... Es un sueño, un sueño hecho realidad, o sea, vengo trabajando desde los 16 años que firmé, vengo trabajando fuerte para estar aquí y dar lo mejor de mí. O sea, fue un sueño hecho realidad y tratar de disfrutarlo al máximo y aprovechar todas las oportunidades que se me dé aquí. Miguel, mira, cuando tú estás con todos esos caballos, como los tantos, contigo, eso te sube a la adrenalina para tú batir más y enseñar a ellos que tú estás el mismo nivel que ellos, mejor que ellos, en el bate, en el pelo también. ¿Tú te motivas? Sí. ¿Cómo era cuando tú eres chamaquito para jugar? Sí, yo me motivo porque hay muy buenos talentos ahí, como tanto, como mencionaste, Didi, Josh, Gary, hay muy buena combinación ahí de peloteros, muchos peloteros talentosos y eso, o sea, ayuda a uno a tener más confianza también jugando porque aquí tenemos una combinación de equipos que si no lo hace uno, lo puede hacer el otro, cualquiera, porque tenemos muy buen equipo. Tú sabes que ahora mismo en Washington Heights, todos los chamaquitos ahora quieren ser Miguel Andújar y quieren ser el número 41, tú y yo. Y yo te felicito y de verdad, yo, sigue así como tú estás y no cambia, hermano, que tú eres un pelotero completo como se hizo. Sí, muchas gracias por eso y me siento muy orgulloso de que la fanaticada y los muchachos estén así y nada, seguir dando lo mejor de mí y trabajando fuerte. Suerte, hermano. Gracias.